¿Cómo negociar? ¿Qué es la negociación? Es una de las preguntas. Fíjate, cuando hablamos de negociar, lo primero que pensamos es en que alguien está compitiendo en una pelea, en una guerra, en una batalla. ¿Cómo vamos a hacer para sacar ventaja? Por lo general eso es lo que se piensa, pero al contrario, eso no tiene nada que ver. Yo te voy a mostrar, vamos a ver acá, cuáles son las partes más importantes, cuál es esa definición de negociación y por qué en realidad la negociación es algo muy positivo. La gente que mejor negocia, mejores ingresos tiene. La gente que negocia mejor, que sabe cómo relacionarse, es la gente que tiene mejores relaciones. Y te lo voy a mostrar, vamos a desarrollarlo acá mismo. Primero, la definición. Hay muchas definiciones. Hay muchas definiciones. Tenés este libro, Nunca temas negociar con la definición. Romper la barrera, no con la definición. Este libro es del profesor de Harvard, de la Universidad de Harvard también. Este es el libro más conocido, el CIDE Acuerdo. También la universidad de Harvard, de Ohio, la universidad de Ohio, de distintos lugares. Para que veas, no me voy a poner a leerla, pausá y leélas vos si querés. Pero yo creo que lo más importante de esto es que vos te des cuenta que la negociación es un proceso. Hasta ahí estemos todos viendo esto porque nos confundimos, vemos. No quiero que memoricen, las tenés todas acá, pausá, escribirlas, todo. Lo que yo quiero que te des cuenta es que es un proceso. Los buenos negociadores son la gente que identifican que es un proceso. Y bueno, entonces vos me vas a decir, bueno Pablo, pero el proceso, bueno, es un proceso que yo lo explico en mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes buscar en Amazon. Y entonces es un proceso que tiene competencia. La competencia es importante. Pero antes de llegar a la competencia, lo que vos y yo vamos a hacer, vamos a cooperar. Yo te voy a mostrar cuál es la diferencia entre esto para que vos estés más tranquilo. Y al final te voy a dar las tres etapas claves que vos tenés que tener presente para que logres una buena negociación. Para que no solo sepas el concepto de negociación, sino cómo hacer este proceso. Cómo hacer que tengas un excelente resultado cada vez que negocies. Entonces, los tres pasos te los doy al final. Quédate hasta el final y escúchame, comentame qué otras cosas te interesan de nuestro canal. Ponerlo acá. Lo primero que tenemos que aprender cuando estamos hablando de negociación es como, ¿viste Sheryl Holmes? Es un investigador. Lo que tenemos que estar haciendo es investigar. Anota, investigar, investigar. Yo tengo que investigar, yo tengo que explorar. Yo tengo que buscar, buscar, ¿qué es lo que estoy buscando? Voy a buscar, ¿cuáles son mis límites? Cuando te prepares, acá hay una hoja con las 10 preguntas más importantes. Acá debajo, acá debajo, con las 10 preguntas más importantes que tenés que utilizar para la negociación. Están acá, bajar totalmente gratis. Entonces, primero vamos a investigar, vamos a analizar. Vamos a analizar lo que realmente yo quiero ir a la negociación. Y voy a empezar a investigar mis límites y los límites del otro. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero saber mis límites y yo quiero saber los límites del otro. ¿Por qué? Porque voy a tratar de ayudar al otro. A generar valor. Tenemos que empezar a ayudarnos. La negociación genera sinergia. La sinergia es lo que más valor tiene. Entonces, busquemos eso para obtener mejores relaciones. Para obtener mejores influencias. Todo lo trabajamos acá. Así de simple. Entonces, lo que vamos a hacer es investigar, buscar. ¿Y qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué estoy buscando esos límites? Estoy buscando esos límites para saber cuál es la zona de posibles acuerdos. ¿No? Parece complicado, pero fíjate, no es tan complicado. Y te voy a dar la primicia al final de estos tres pasos. La zona de posibles acuerdos es, supongamos, voy a comprar un auto. Yo quiero comprar un auto, como yo lo quiero comprar, yo quiero comprar un auto que no cueste más de $25,000. Por otro lado, el que quiere vender, dice, yo voy a vender el auto, pero lo quiero vender alto, pero no por menos de $20,000. Entonces, vos tenés entre $20,000 y $25,000, vos tenés una brecha. Esos $5,000 en las zonas de posibles acuerdos. Cuando estemos estudiando, negociando, regateando, vamos a decir, bueno, 25 no es mucho, 21 no, y vamos a llegar a 22, vamos a llegar a 23, vamos a llegar a algún número. Pero, ahí está. ¿Qué es lo más importante de eso? Es cómo usar la información. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues yo veo los límites y ahí está. El buen negociador es la persona que es hábil en cómo utiliza la información en este proceso. Ahora te das cuenta porque yo te insisto de que es un proceso. ¿Cómo vamos a utilizar la información? Hay una zona de posible acuerdo y en esa zona de posible acuerdo vos vas a tener la ventaja. Porque vos ya vas a saber, vas a entrar a estudiar, bueno, por ejemplo, una casa, ¿no? Vas a entrar a estudiar una casa. El vendedor, ¿qué quiere? La vendo a más de $100,000 dólares y no la vendo. El comprador tiene un presupuesto de $125,000, $130,000 o menos. No puede pasarse ese número porque él está comprando, él tiene los créditos. Y la otra persona está vendiendo, o sea, que la compró, tuvo gasto, invirtió. Entonces, ahí están las limitaciones. Entre los $100,000 y los $125,000, $130,000 es la zona de posible acuerdo. ¿Qué es lo que hace el vendedor? El vendedor coopera. Coopera para qué? Para generar valor, para generar valor. Para que el otro quiera justamente comprar esa casa. ¿O no? O que el otro, que el vendedor del auto quiere. No, mira, el auto está en perfectas condiciones, fija esto, fíjate el otro. ¿Por qué? Porque el vendedor quiere que vos compres el auto. Esa es la primera parte. Una zona del posible acuerdo. Por otro lado, está la otra parte que dice, no. Empieza a cooperar para entender bien, para ver qué el auto es. Empieza a cooperar y trabajan con eso. Dicen, sí, mira, yo tengo un buen crédito. Yo tengo esto, yo tengo lo otro. Entonces, todos empezamos a cooperar, cooperar. Yo te puedo comprar, yo te pago así, yo te pago así, el auto va a estar en buenas manos. La casa esta va a estar en muy buenas manos. Pero vos fijate, tengo una familia. O sea, ambos cooperamos al principio. Es lo mejor que hay, empáticamente. Acá en mi libro yo te explico las estrategias para utilizar empatía y llegar a esa comunicación mucho más rápida con la gente. Entonces, vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer muy buenas preguntas. Acá hay 110 preguntas. Vamos a hacer preguntas para parecer más inteligente, para que el otro se dé cuenta que estamos serios y hacer que el otro vea y hable. ¿Por qué quiero que el otro hable? Porque dijimos, la información es un proceso donde mientras más información tenga de la contraparte, mejor me va a ir a mí. No es que vos vas a ir a hablar. Y ese es el gran problema de todos los novatos. Los novatos van a hablar. Van a hablar. Es como que les ponen una cámara, les ponen un micrófono y hablan, hablan, hablan. No. Acá vamos a hacer preguntas calibradas, estudiadas. Vamos a investigar. Vamos a hacer que el otro hable. ¿Por qué? Porque la información es lo que me da poder en la negociación. Y vos vas a tener toda la información. Pero escucha, te voy a dar las tres etapas. Dame algo. Antes de darte las tres etapas, déjame algo que te diga qué es lo que es importante en una negociación. Porque estamos acá. ¿Cómo negociar bien? Bueno, esto es lo que aquí hace falta. Esto es lo que tenés que ser un explorador. Tenés que buscar, investigar. Investigar los límites para darte cuenta de esa zona de posibles acuerdos. Pero lo importante es, es un proceso, no un resultado. Acordate de esto siempre. Es un proceso, no un resultado. Viste las definiciones que te mostré de todos estos libros. Bueno, lo que yo quiero que vos veas es que la gente que se focaliza en el resultado le da ansiedad, le da miedo, le da esto. ¿Lo voy a lograr o no? No, empiezan a pensar que qué va a decir mi jefe, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi señora. Y no se dan cuenta que tenemos que trabajar en el proceso. El proceso te va a dar resultados. Seguí el proceso. Tienes siete pasos acá. Te lo garantizo. El proceso te da resultados positivos porque cerrar el acuerdo o negativos porque no te convenía cerrar el acuerdo. O porque a la otra persona no le convenía cerrar el acuerdo con vos y dejarlo que se vaya antes que después te diga no, no, no quiero seguir. Y te cuesta mucho más. Es un lugar donde nosotros tenemos que influenciar, no manipular. Estamos influenciando, estamos dando información para que, para influir en el otro. Estamos preguntando, acuérdate, es un proceso de influencia, no de manipulación. Es un proceso de persuasión, no de empujar. Hay gente que en vez de persuade, pecha, pecha, pecha las ideas y eso está mal, está mal. Persuadamos. ¿Cuál es la mejor forma de persuadir? Hacer una buena pregunta. Trae información, esto. Investiga. Bajar acá la hoja con las diez preguntas más importantes. Estudias situaciones del mercado. Entonces, habla sobre el mercado de los autos, el mercado de las casas, cómo está esta zona de las casas. Los precios han bajado o los precios han subido. Investigas e influencias, persuadís de esa forma. Y es un intercambio de dos vías. Escuchaste bien, dos vías. Hay gente que cree que es una sola vía y va, no, la negociación es un intercambio de dos vías. Y bueno, esto te quería contar para que seas, cómo sepas cómo negociar mejor. ¿Qué es la negociación? Y ahora, lo que te quería decir, esto que es fundamental. Toma nota de esto. La negociación tiene tres etapas. La preparación te sirve para muchas negociaciones. Entonces, no incluyamos a la preparación en una de las etapas. La preparación está acá, la hoja, las diez hojas, y te preparas para cuatro o cinco negociaciones. Pero en la mesa, en la mesa, yo quiero que vos estés concentrado en una cosa. En comprender, planear y cerrar. Esos son los tres puntos que están acá desarrollados en el libro con los siete pasos. Te invito a que veamos porque yo quiero que vos sepas siempre, en toda negociación, lo más importante que es, es ir a comprender a la contraparte. Ir a comprender. La contraparte es el héroe, es la persona más importante en la mesa. Pero tus intereses son más importantes que los intereses de la contraparte. Y yo te lo desarrollo acá. Pero eso nos hace escuchar mejor. Mucha gente se cuelga, ¿cómo hago para escuchar? Y hacen técnicas, ah sí, ajá, ajá. Esas técnicas no sirven de nada. La mejor técnica que te puedo hacer es prestar atención en lo que realmente dice. Sé honesto, sé sincero con vos mismo. Y vas a ser sincero con la contraparte. Entonces, la etapa tiene tres partes. Vamos a ir a comprender, vamos a planear qué propuesta le vamos a hacer y vamos a pedir y vamos a cerrar un acuerdo que si no es bueno para ellos, como hacen los políticos, vamos a poner miedo, nos vamos. Y esa es la mejor forma de trabajar. Y si no, cerramos el acuerdo y logramos una excelente implementación que sería también aparte. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Míralo acá, este libro lo puedes conseguir en Amazon, por favor, conseguilo. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva para entender esto porque ya sabes que la negociación es un proceso. Entonces, veamos en este proceso qué son esas etapas para seguirlo porque eso es lo más importante. Los elementos, los componentes, todo eso es del método de Harvard. Tené otro video, pero yo quiero que veas el proceso y que seas un excelente negociador. Vamos ya.